Empezar el año, volver al colegio, a la universidad o al trabajo, llegar a un lugar nuevo. Los nuevos comienzos son situaciones desafiantes que podrían desencadenar emociones tales como el estrés o la ansiedad. Uno normalmente se prepara frente a esta incertidumbre con estos mecanismos de defensa psicológico que es la ansiedad, la alerta al medio y esto se pone en disposición de todas nuestras herramientas psicológicas y cognitivas para poder organizarnos, ordenarnos, planificarnos y echar a andar esta maquinaria una vez más. En general nuestras emociones aparecen por algo, ya entonces si siento susto, siento ansiedad, me enojo, etc. Algo me está diciendo esa emoción y usualmente en nuestra sociedad tendemos a ocultarlo porque sentimos que está mal. Muchas veces ocupamos marzo para decir ya voy a dejar de fumar, voy a cambiar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, etc. De nuevo con todas estas expectativas, pero la verdad es que marzo es como cualquier otro mes, solo que tal vez la mayoría de las personas vuelve de vacaciones, se inicia el colegio, etc. Pero es un continuo, ya nuestra vida es un continuo, entonces si pasamos diciendo solo en marzo voy a cambiar, lo más probable es que no cambiemos nada y no generemos una rutina real que sea saludable. Antiguamente se creía que nuestras habilidades eran fijas y que no se podía hacer nada en contra de eso, pero nuestro cerebro es plástico, lo que nos ayuda a aumentar nuestra capacidad para aprender y desarrollar nuevas conductas, los hábitos y las costumbres son cuestiones que se incorporan a lo largo de toda la vida, por lo que podemos enfrentar estos nuevos comienzos de diferentes maneras. Tener ciertas medidas básicas de cuidado de la rutina porque es muy fácil quemarse en las diferentes actividades que uno pueda tener y responsabilidad a lo largo del año. Y para poder cuidarse hay como una regla que es muy general y que se puede adaptar al caso particular, pero es la regla de 8x3, que es 8 de sueño, 8 de descanso o en el fondo gestión de la vida personal y 8 de trabajo. Y en la medida que uno mantenga ese equilibrio y pueda generar un buen equilibrio ocupacional en esos diferentes elementos, pues entonces va a ser fácil llegar a fin de año con una buena rutina. Dentro de esas 8 horas de descanso es recomendable tener, por ejemplo, actividades que involucren interacciones familiares, interpersonales con amistades, movimiento físico y contacto con la naturaleza. Además, es importante mantener siempre una buena hidratación. Si no tomamos agua podemos estar más irritables, enojarnos más fácil, marearnos y sentirnos físicamente muy mal. Y esto es algo que debe preocuparnos no solamente por nosotros, también por nuestro entorno. Es importante pensar que tenemos que regular nuestras emociones para cuidar nuestra salud mental, pero también cuidar nuestro entorno y comunidad para que esas personas también puedan estar bien conmigo. Es preguntarnos cómo estamos, pero de verdad, porque en sí le ocupamos harto como este modismo, como hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Y es todo rápido y nadie pensó nada. Y a veces estamos súper tristes e igual decimos bien y tú. Entonces tomarnos el tiempo, que va a ser unos segundos, y preguntar auténticamente cómo estás. Y responder pensando, no con la muletilla del bien y tú. Como ya con eso yo, por ejemplo, puedo alertar a mis colegas o a mi familia o a las personas que yo siento de confianza para que si no estoy tan bien, me puedan escuchar, podamos compartir un momento de distracción. Necesitamos un trabajo individual y colectivo para poder sobrellevar mejor la carga del año. Según expertos, organizarse y planificar es una de las maneras para enfrentar mejor nuestras tareas. También en el momento en que uno termina las vacaciones, empezar a pensar en cómo podría ser la siguiente vacación. Porque de alguna manera es como ponerse una zanahoria en el horizonte cuando uno está con todo el bajón de haber vuelto al trabajo, ¿cierto? Y una manera de incentivar el ánimo para poder llegar a la meta y de organizarse de buena manera y con tiempo también. Las agendas, los calendarios, todas estas aplicaciones como Calendar, que nos ayudan a agendar y destinar tiempos protegidos para cada otra tarea, nos van a ayudar. ¿Por qué esto es súper importante? Porque me permite anticipar. Entonces, por ejemplo, si yo el día domingo o una semana atrás veo en mi calendario que tengo tachado, por ejemplo, si tengo todo ahí en mi calendario o si tengo espacios, puedo anticiparme a cómo va a ser esa semana, ¿cierto? Me planifico. Y cada vez que podemos anticipar, nuestro cerebro se calma, porque significa que tenemos todo como bajo control. Saber gestionar la rutina y encontrar tu equilibrio no es tan difícil como puede parecer. La invitación es a llevar a la práctica algunas técnicas, incorporarlas en tu vida cotidiana y así mejorar día a día tu bienestar.